Nos piden resolver esta inequación de primer grado. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? Aquí simplemente vamos a operar. Y en el miembro izquierdo de esta inequación vamos a tener que sumar estas fracciones. Y para eso vamos a multiplicar en aspa. Entonces vamos a multiplicar 2 por x más 2 y eso lo copiamos aquí. 2 por x más 2. Ahora copiamos este signo más y multiplicamos 3 por x menos 2. Y eso lo copiamos aquí. 3 por x menos 2. Y en el denominador vamos a tener el producto de 3 y 2. Entonces copiamos aquí dicho producto. 3 por 2. Y esta fracción será mayor que 3. Ahora operamos. 2 por x es 2x. 2 por más 2 es más 4. Copiamos el signo más y seguimos multiplicando. 3 por x es 3x. 3 por menos 2 es menos 6. Y en el denominador vamos a tener 3 por 2, es decir 6. Y esta fracción es mayor que 3. Y esta fracción es mayor que 3. Seguimos operando. 2x más 3x es 5x. Ahora más 4 menos 6 es menos 2. Y todo está dividido entre 6. Y esta fracción es mayor que 3. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A esta inequación le vamos a multiplicar por 6. Si multiplicamos al miembro izquierdo por 6, simplemente nos va a quedar 5x menos 2. Y eso lo copiamos aquí. 5x menos 2. Ahora si multiplicamos a 3 por 6, vamos a tener 18. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A esta inequación le vamos a sumar más 2. Si a 5x menos 2 le sumamos más 2, obtenemos 5x. 5x entonces será mayor que 18 sumado más 2, es decir 20. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A esta inequación le vamos a multiplicar por un quinto. Si multiplicamos a 5x por un quinto, obtenemos x y x será mayor a 20 por un quinto. Es decir 20 entre 5, es decir 4. Entonces tenemos que x es mayor que 4. Gráficamente vamos a tener lo siguiente. Copiamos aquí la recta numérica y ubicamos este punto 4 más o menos por aquí. Como nos dicen que x es mayor que 4, entonces no vamos a considerar este punto 4, es decir, será un extremo abierto. Y los valores que toma x serán este conjunto de valores a la derecha de 4. Entonces podemos decir lo siguiente, que x pertenece al siguiente intervalo, abierto en 4 y hasta más infinito. Y ya tenemos resuelto esta inequación de primer grado. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.